La unidad de móvil La unidad de móvil desarrolla la función de llevar películas a los poblados campesinos En ella contamos con un camión que tiene equipo de cine dentro como un proyector pequeño de 16 milímetros con su amplificador, bocina y regulador y también contamos con una planta de 2 kilos que es la que abastece de energía eléctrica Adentro tiene la cama que para nosotros dormir y cuando vamos a la producción nos quedamos en el mismo lugar Por el día trabajamos en las escuelas y por la noche proyectamos en los lugares señalados en poblados, granjas o asociaciones campesinas Prácticamente nuestro camión es nuestro centro de trabajo y nuestra casa a la vez Nos pasamos 26 días sobre él, día y noche trabajando ¿Ustedes conocen algún lugar acá donde todavía no hayan visto cine? Sí, yo conozco un lugar ahí que por lo intricado y por los lugares tan malos que es no se ha podido entrar, es Los Mulos, que está en el macizo montañoso de Guantábalo y Baracoa no se ha podido entrar, de verdad que no he podido llegar con el camión No se ha podido entrar, de verdad que no hayan visto No se ha podido entrar, de verdad que no hayan visto Ustedes vieron llegar el carro de cine móvil Ese camión cine móvil va a venir aquí en otras ocasiones para proyectar películas por la mañana en la escuela y por la noche al campesinado de esta zona Entonces hoy se va a pasar película aquí por la noche para que todos los compañeros puedan ver esa película, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me digan ahora si ustedes han visto alguna vez las películas Yo no, yo no, cine no ¿Tú no has visto cine? ¿Nunca has visto cine? Si no he visto, no he visto cine Pues tú me dijiste que en Caujerito había visto cine una vez, ¿no? No, Fidelia, yo no meto tantas cuñas No, yo no he visto películas No, pero cine, tú no le dijiste que había visto uno y que en Caujerito No, yo no sé lo que es cine tampoco Ahora yo lo que sé es que yo, yo lo que he visto Mira, cine es película Yo quiero que usted me diga quién por aquí no ha visto cine Yo creo que Ovidio no ha visto cine No, yo creo que la niña se equivocó, porque yo sí he visto cine Yo he visto cine en Maracoa, en Guantánamo y eso Ahora, lo que sí le puedo decir que por toda esta parte hay cantidad de campesinos que no han visto cine Bueno, yo tengo que tener como 10, como 15 años ya que yo vivo por aquí Yo era de Jauco Tenemos como, ¿cuántos años de ahora podemos tener? 16 años Yo no tengo diversión ninguna aquí Yo no salgo a ningún lado Yo aquí no salgo a ningún lado Aquí no se puede salir a pasear por ahí, ni nada Yo tengo 12 hijos y nietos Ah, nietos si tengo yo, ¿cuántos? Ah, tengo tantos nietos que Dios sabe Dios sabe los nietos que yo tengo Porque tengo para la parte de Maracoa, tengo Y tengo aquí No Yo no he visto película Porque cuando estaba el gobierno de antes Nosotros, bueno, vaya, no, nada No podíamos oírla a ver Ni oírla, ni aquí a los campos venían ¿Y qué usted considera que pueda ser la película? Puede ser alguna cosa de importancia Cuando ustedes están tan interesados a ella Tiene que ser alguna cosa muy bonita y de importancia También puede ser que Bueno, que sea un pueblo muy grande Que tenga muchas cosas de importancia La película es Es una, muchas cosas que se ven Cuando hacen, dan el cine Hay en el cine Se ven majaces y se ven muchachas bonitas Se ven niñas bonitas y se ven matrimonios Se ven todo lo que uno, caballería, guerra y todo A Dios, yo, el cine, el cine, el cine, yo, yo, yo oigo decir Yo no lo he visto, ¿ustedes saben? Yo no lo he visto Pero me considero que sea una fiesta O un baile, una cosa así Como que yo no lo he visto No puedo decirle cómo es Y usted dice lo que yo quería Que yo quiero verla, a ver, para saber lo que es Que no quiero que nadie me cuente Oye, ya se acabó Y todavía no se acabó Se acabó, mira, allá viene, mira Mira, ven esto con un ojo, mira esto Esto que se ve, esto, se ve, eso se ve allí Se acabó Se acabó Mira, mira Un reloj Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!